Buenos días y bienvenidos al Taller de Composición. Hoy conversaremos con la compositora peruana holandesa María Alejandra Castro. Ahora les daré una breve reseña de su trabajo artístico. María Alejandra Castro Espejo nació en Lima, Perú, y desde sus seis años de edad vive en Holanda. Estudió composición en el Conservatorio de Rotterdam con Klaas Debris, cuya música es escrita por sus propias palabras así, me intrigó siempre por lo poético e inesperado. Continuó su educación musical con Diederik Wagner en el Conservatorio Real de La Haya y al mismo tiempo obtuvo un BA en musicología en la Universidad de Amsterdam. Ha compuesto para diversas formaciones musicales que van desde la música vocal hasta la música electroacústica, pasando por la música de cámara y la ópera. Sus composiciones han sido interpretadas por el New Ensemble, el Cuarteto Enesco, el Ensemble Reconcile de Viena, dúo de cajones Karina Winkke y Jonas Skilbo, y el Ordinal Ensemble, entre muchos otros. Entre los directores con los que ella ha trabajado están Bas Biggers, Arie von Vick, Christian Carlsen, Wutte Paffberg y Roland Preissitzer. En el 2015, María Alejandra compuso la música para la ópera Eichmann, una demostración de libre albedrillo, estrenada en el Music Gebau, junto con Bo Tarnesken, autor y director de la obra. Las raíces peruanas de María Alejandra son una de sus fuentes de inspiración. La voz y la palabra tienen un lugar especial en su trabajo. Desde sus primeras composiciones, ella ha incluido textos en holandés y en español, idiomas con los que convive. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias de estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, yo digamos que leyendo algunos de los títulos de tus obras, reconozco una cierta intención evocadora de tus raíces peruanas. ¿Podrías comentarnos cómo esto se traduce en tu música? Sí, yo creo que viviendo en Holanda, siendo peruana, esa distancia a veces también te da un cierto tipo de, por un lado, un sentimiento de pertenencia, es como una cultura que uno tiene, que es de uno, que es de la casa, la música que uno escucha, la comida que uno come, las historias de familia, y al mismo tiempo también hay una distancia física. Entonces, uno puede quizás también mirar como de una manera más objetiva hacia lo que significa la identidad o la cultura peruana. Y dentro de mis estudios, cuando estaba estudiando, siempre, claro, la historia y los ejemplos que te dan siempre son muy europeos. Así que un momento yo pensé, pero sí, yo no soy, digamos, me siento europea, pero también me siento peruana. Así que comencé a como reescuchar y remirar, digamos, toda la parte musical, que me interesa mucho la música criolla, la música de la costa del Perú, y la música afroperuana. Así que dentro de, digamos, un marco más compositivo, de análisis, comencé a hacer más análisis sobre esa música, porque lo que me parece muy interesante, pero a veces es algo que te nace o lo vives vía, por la danza, la escucha, y analizarla y mirarla como con más distancia para la composición también me ha sido muy interesante, tratar de integrar esa parte muy interesante, rítmica que tiene la música afroperuana. Sí, así que yo creo que sí, lo tomo como un aspecto más de inspiración, un material que uno puede utilizar para generar la música, ¿no? Sí. Si puedo permitirme alguna acotación, no creo que solamente te interese efectivamente el aspecto rítmico y sincopado, digamos, de la música afroperuana, también escucho una, ¿cómo decir?, una tendencia a tratar de incluir esas sonoridades, los timbres, por ejemplo, los sonidos del cajón u otros instrumentos de percusión, justamente, de nuestro acervo peruano o latinoamericano, si queremos de una manera más general. Claro, es cierto, no es solamente lo rítmico, y cuando yo hablo de lo rítmico, claro, uno puede decir, bueno, el festejo tiene un ritmo, el ando tiene un ritmo, pero hay algo más que uno es como el carácter del ritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas veces que el cajón no está totalmente sincopado y tiene como algo, ¿no?, que como que encaja y no encaja en el metrónomo, digamos, si uno pone el metrónomo, no estaría exactamente en el metrónomo. Aparte de eso, yo creo que esa, sí, ese color, ¿no?, que puede tener la guitarra y la guitarra con el cajón puede dar algo muy, no sé, algo como que muy físico, ¿no? y esa experiencia en realidad trato de traducirla o imaginarme algo para que me motive y me inspire a escribir. Así que no es algo literal que uno lo toma, pero lo toma como, no sé, como un color que podría tener, ¿no?, o una forma específica y eso, traducirla y tomarla como un material y de ahí ya se forma hacia lo que uno compone, ¿no?, ya va tomando otras formas. Efectivamente, el material se elabora, es un material de base, digamos, basado justamente en un instrumental específico, digamos, evocador, digamos, de un género musical y al mismo tiempo efectivamente escucho el trabajo sobre ciertas células rítmicas que se repiten, que se instalan y que instalan un tiempo, una temporalidad y evidentemente para quienes conocemos justamente este entorno, digamos, cultural, nos envían, nos reenvían a esos espacios justamente de música popular. En todo caso, yo, eso es lo que he escuchado a partir de esta pieza que ahora vamos a escuchar que se llama Lando, que tú gentilmente me has enviado. Es una grabación hecha por los estudiantes del Conservatorio de la Haya y nos puedes hablar un poquito de las circunstancias de la grabación porque tengo entendido que con esta pieza hay un examen o algo que tú has realizado. Sí, esta pieza es bastante antigua, del 2008 y fue, yo la compuse como parte de mi graduación de maestría el master de composición y para eso uno tenía que hacer una investigación y la investigación musical y compositiva era, por un lado, digamos, análisis y más, ¿no? Y por el otro lado era la composición misma, así que yo combiné esta investigación haciendo una nueva composición. así que mi pregunta era si yo analizaría una pieza o la música del género afroperuano y tomaría algunas células sin cambiarlas y células rítmicas y incorporarlas en una nueva pieza mía, ¿hasta qué punto se vuelve una composición original o se va a escuchar como algo, como un arreglo quizás, ¿no? Digamos, mi pregunta era un poco investigar esa zona gris donde uno puede, digamos, arreglar una pieza y al arreglarla uno puede tomar bastantes libertades, ¿no? hasta que quizás ese arreglo ya no es un arreglo pero ya se está volviendo una propia pieza, ¿no? una pieza original. Y así que eso era un poco mi tema para esta investigación y para esta pieza. así que comienza, bueno, si lo escuchan van a escuchar muy claramente van a escuchar el cajón un cajón tocado por un chico que nunca había tocado el cajón peruano así que por ahí está un poquito bueno, no suena muy peruano pero bueno y al final termina con Toromata pero un Toromata un poco extraño así que es como un viaje por todas las libertades que yo tomé con estos ritmos afroperuanos, ¿no? Qué interesante porque bueno, es una problemática composicional que surge en casi todos los tiempos y justamente ese espacio liminal entre lo que es el arreglo es decir el trabajo artesanal y el trabajo artístico de crear una nueva obra es una de las formas o digamos de los problemas que ha abordado uno de los grandes compositores como Bartók eso me parece muy interesante que lo hayas hecho con la música justamente afroperuana seguramente tenemos mucho más compatriotas también que deben estar trabajando en ello porque efectivamente hay mucho material muy rico a nivel tímbrico en el caso de lo que a mí me llama mucho la atención el aspecto tímbrico que mi trabajo se basa en hibridación pero también evidentemente es algo con lo cual yo hablaba hace poco con Bruno Lothor que es un compositor francés y que hay mucho que explorar todavía sobre la polirritmia la polimetría la politemporalidad y evidentemente sencillamente sobre el ritmo ahora vamos a escuchar tu obra Lando Lando siempre contigo Lando 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 Gracias por ver el video.